Muéstrale tu empatía a tu hijo. Ya lo sabes bien, los hijos siempre aprenden de lo que ven. No lo olvides nunca. Así que, si queremos que aprendan algo, debemos mostrarle cómo se hace a través de nuestro propio ejemplo. Muestra tu empatía hacia las demás personas y tu hijo aprenderá. Fortalece la autoestima de tu hijo. Cuando tu hijo tiene una autoestima sana, le será mucho más sencillo ponerse en el lugar del otro. No se sentirá como amenazado ni vulnerable al ayudar a otros. Y tampoco se sentirá mal si alguien malinterpreta su actitud. Habla con él cuando haga algo que hiere tus sentimientos. Explícale tus emociones y así poco a poco irá entendiendo lo que sienten los demás. Invita a tu hijo a prestarle atención a los demás. Es muy importante que tu hijo aprenda desde que es muy pequeñito lo importante y respetuoso que es mirar y prestar atención a otras personas. A veces, el solo hecho de escuchar a alguien nos va a ayudar a ponernos en su lugar. Aprender a hablar con los demás es vital. Esta clave se parece bastante a la anterior, pero va un poquito más allá de simplemente prestarle atención a alguien que nos habla, que ya es muchísimo. Pues esto requiere aprender a escuchar e interpretar los sentimientos de los demás y también aprender a expresar los propios. Educar en la empatía a tu hijo le va a ayudar no solo a comprender a los demás, sino también a comprenderse a sí mismo. Además, ser empático favorece su desarrollo y su adaptación emocional. Aprenderá a no centrarse solo en sí mismo, en sus cosas, sino que se involucrará con aquello que ocurre a su alrededor. También tu hijo aprenderá a relacionarse mejor con los demás, pues los vínculos de las personas empáticas suelen ser más ricos, más estrechos. De alguna forma se nutren de una comunicación mucho más efectiva.